De la sierra están bajando Los muchachos del cumbión De la sierra están bajando Los muchachos del cumbión Porque van para la fiesta Que tiene Guanacolón Porque van para la fiesta Que tiene Guanacolón Unos llevan la ternera Otros llevan el lechón Unos llevan la ternera Otros llevan el lechón Los muchachos de la sierra Le traemos el cumbión Los muchachos de la sierra Le traemos el cumbión Pa' que Juana baile Con su cadereo Cumbión de la sierra Con compa y tadeo Pa' que Juana baile Con su cadereo Cumbión de la sierra Con compa y tadeo ¡Ay, mi agudero! ¡Ahí tienes el cumbión! De la sierra están bajando Los muchachos del cumbión Los muchachos del cumbión De la sierra están bajando Los muchachos del cumbión Porque van para la fiesta Que tiene Guanacolón Porque van para la fiesta Que tiene Guanacolón Unos llevan la ternera Otros llevan el lechón Otros llevan el lechón Unos llevan la ternera Otros llevan el lechón Los muchachos de la sierra Le traemos el cumbión Los muchachos de la sierra Le traemos el cumbión Pa' que Juana baile Con su cadereo Cumbión de la sierra Con compa y tadeo Pa' que Juana baile Con su cadereo Cumbión de la sierra Con compa y tadeo ¡Late! ¡Disciplina! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!